Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. Hola a todos. En este capítulo de Palamente, les traemos a alguien que es experta en empleabilidad y en marketing profesional. Todos ustedes ya la deben conocer. Es presidenta del IH Javison Perú y Chile, que es una empresa de outplacement y desarrollo de talento. Por cinco años seguidos, ha sido rankeada la persona referente número uno con mayor presencia en internet, según el ranking CEO Perú Online. Ha llevado cursos de liderazgo en universidades como Harvard, Georgetown, Kellogg y Singularity University. Y tiene un libro que es recontra conocido, que es un bestseller, que se llama Usted S.A., en el que sus 18 ediciones han vendido más de 130.000 libros. Así que a ustedes les traemos Inés Temple. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santiago, Patricio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de estar acá. Y ya son 19 y trabajando en la edición 20 del libro. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, sí, de todas maneras, como te habíamos comentado, ya hicimos un capítulo de tu libro, y que ha sido uno de los capítulos más escuchados, y que le encantó a la gente el tema de la empleabilidad. Yo leí tu libro el año pasado, cuando todavía estaba en la universidad buscando prácticas, y que en verdad me ha llegado un montón, un montón. Entonces... ¡Qué bueno! Sí. Entonces, justo con eso en mente, queríamos preguntarte algunos temas de empleabilidad. Y el primero es, dada la situación actual en la que mucha gente se ha quedado sin trabajo, o es mucho más difícil conseguir trabajo, ¿cómo una persona se puede mantener empleable si no está armándose en una empresa? A ver, mira, ciertamente el mercado laboral está mucho más ajustado, hay menos oferta, muchísima gente desempleada, como bien dices, pero también hay gente que se está recolocando. Bueno, nosotros estamos, nuestras estadísticas te dicen que del 15 de marzo, la última de medición fue la semana pasada, estamos como al 76% de un ritmo de recolocaciones normales, en un periodo comparable de los últimos cinco años. ¿Qué te dice? Estamos abajo, ciertamente, pero todavía hay muchas posiciones. O sea, lo que queda claro es que ahora hay menos y hay más competencia, lo cual nos obliga a tener un aborde mucho más pragmático sobre cómo vamos a mantener nuestro nivel de empleabilidad alto si es que estamos trabajando, o cómo vamos a hacer para encontrar una posición. Y eso obliga a ponerse en lo que yo digo como un estado de guerra, ¿no? Hay que hacer un mapeo completo de la situación, de nosotros mismos, fortalezas, habilidades, destrezas, competencias, qué sabemos hacer, cuál es el valor que hemos agregado, que podemos agregar, y definir claramente un objetivo. Lo que pasa muchas veces, Santiago o Patricio, es que las personas se guían de lo que escuchan de amigos, de lo que se escucha en la calle, y en la calle lo que se escucha es no hay trabajo, no hay oportunidades. Básicamente lo que en la calle te dice es tira la toalla, quédate en tu casa y deprímete. La idea ahora es de establecer un plan bien claro sobre lo que a uno le gusta hacer. Es bueno y lo que quiere hacer. Y yo sé que el primer pensamiento que podrán tener cuando menciono esto es bueno, pero no es como un lujo pensar que encima que no hay trabajo y hay tanta competencia, encima voy a buscar algo que a mí me guste definitivamente. Es la única manera de tener éxito. Porque si tú buscas hacer algo que te apasione, ojalá que te apasione, ojalá que te apasione, ojalá que te encante, para lo cual tienes algún talento, alguna afinidad natural, lo vas a hacer con mucho más énfasis, con mejor actitud, y lo vas a hacer muchas más horas al día, con mejores posibilidades de que te vaya bien. Porque las organizaciones no quieren contratar gente que necesita trabajar, sino gente que viene a aportarles a ellos, gente que viene a hacerles una diferencia. Y eso, si además la persona lo hace no porque lo necesita económicamente, todos lo necesitamos, pero porque abrían los ojos, porque tiene un interés personal, porque tiene ganas, porque le encanta, porque está movido, tiene un propósito personal de hacerlo, es un gran diferenciador. Entonces, ponerte una meta clara, dónde, cómo, cuándo, con quién, y empezar a investigar. Investigar a fondo, hablando con personas, investigar, no sé, digamos que lo que quieres es trabajar en el sector financiero para inventar algo. No sé, haces la cola en el banco, en los distintos bancos, recorres las webs, abres una cuenta, ves en qué son buenos, qué hacen, qué virtudes, qué oportunidades tienes. Si te gusta, no sé, consumo masivo, pues te vas a los supermercados a mirar lo que hay. O sea, tienes que explorar, meterte, poner tus manos en el barro y realmente conocer las áreas que te gustan para poder tener ideas que aportar en una entrevista. Para que tus contactos... Sí. Perdón. Bueno, justo siguiendo esa idea o esa línea de pensamiento, quería relacionar la segunda pregunta a eso, ¿no? Porque un montón de personas dicen, ahorita no están empleadas por la situación actual, pero aún así quieren mantenerse empleable en tiempos laborales inciertos, ¿no? Entonces me parece que justo lo que tú estás diciendo responde bastante bien a esta pregunta, y es que ya estás buscando soluciones a un puesto al que tú aspiras antes de que estés empleado en esa empresa o en ese puesto, ¿no? Totalmente. Lo que tú... O sea, acuérdate que a los talentos, y me imagino que los que están escuchando este blog son talentos, son personas que les interesa sobresalir, que han hecho buenas carreras, que tienen sana ambición. Estas personas tienen muchas más posibilidades en una entrevista, por ejemplo, hablando de sus ideas, de lo que pudieran aportar. Mucho más posibilidades hablándoles a sus contactos, de qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, qué podrían llevar. De tal manera que sus contactos, que son nuestros principales vendedores, son los que venden nuestra marca personal, y son nuestros escuchas también en el mercado, están atentos a lo que hay, que pudiera ser una oportunidad para nosotros. Ellos son nuestros vendedores, nuestros contactos no son nuestros compradores. Entonces nos interesa que ellos vean qué queremos hacerte a dónde vamos. Y a tu pregunta, si no tienes trabajo ahorita, ¿cómo te vas a hacer empleable? Investigando, otra vez, informándote, tomando cuanto curso, cuanto webinar pueda, y ahora MIT, Harvard, Kellogg's, todas tienen webinars gratis todos los días. Es impresionante. Yo tengo mi agenda todos los días, no sé, este día de webinar, lamentablemente no puedo atender a todos, también tengo que trabajar, obviamente. Pero el conocimiento está ahora ahí, gratis, y al alcance de quien lo quiera, y quien tenga interés. A todo nivel. O sea, en serio, les puedo decir, y en el Perú también, todos los días hay webinars gratis de todo el mundo. Entonces, el estar manteniendo tu cerebro trabajando en tu trabajo, conseguirte un nuevo trabajo, hace que uno esté haciendo escotoma, ¿no? Es llenando tu cerebro de aquella información que va a ser relevante para conectar los puntos cuando estos puntos comiencen a aparecer. Y porque, claro, si uno se queda en su casa deprimido, pensando, escuchando que, bueno, no hay trabajo, entonces mirando Netflix todo el día, de esa no sale, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que muchas de las personas después de algunas semanas o meses tiran la toalla y buscar. Y ahí sí, nadie te va a sacar. Nosotros tenemos un dicho que es divertido. No sé dónde lo escuché una vez, pero funciona. Dicen que, quedarte en tu casa sentado, esperando que alguien te venga a ofrecer un trabajo, es como sentarte en la puerta de tu casa, abrir la boca y esperar que un pato cocido caiga dentro de ti. Sí, es muy verdad, la verdad. A mí me parece, sí, y Inés, una pregunta, ¿tienes la estadística de cuánto tiempo en promedio permanece una persona en transición laboral? Sí, y lo interesante de la estadística es que está muy relacionada a muchas cosas. El nivel del cargo, mientras más tiempo, más alto el cargo, más tiempo te podrías demorar. En cuanto al nivel de compensación, más alta tu remuneración, más tiempo te puede demorar. Hay factores también relacionados a la edad, del tipo de empresa del que venías, al tipo de empresa que vas, si vas al mismo sector, en el mismo cargo, o si aspiras a cargos superiores, y también esa estadística está impactada sobre si estás cambiando el sector. Nosotros vemos, por ejemplo, que tres de cada cuatro de los ejecutivos con los que trabajamos se animan a cambiar de sector. ¿Y eso qué significa? Que van a ser más empleables, porque obviamente conocen más sectores, porque transfieren sus habilidades a los sectores, llevan aportes de ideas y cosas nuevas, y porque es como permitirse hacer lo que realmente querían hacer por primera vez. Por ejemplo, alguien que cambie el sector probablemente le va a tomar más tiempo que alguien que va al mismo puesto. Porque la lógica no es qué tan rápido me recoloco. Porque para eso hay una posición instantánea. Si tú quieres robarte mañana, pues aplicas a Uber, y mañana estás trabajando en Uber, lo cual es un trabajo perfectamente digno y decente, pero de repente no es lo que quieres hacer a largo plazo. ¿Me sigues? Entonces, nosotros buscamos que la gente vea su carrera como su mejor negocio propio. Es un negocio que además que te va a durar los siguientes, ¿ustedes que tendrán 24 años? O sea, un negocio que te debe durar por lo menos los siguientes 50, 60 años. Donde van a haber vidas y bajadas, van a haber momentos donde tienes trabajo y un montón de ofertas, momentos donde no tienes ninguno y tienes que salir a buscarlo, épocas en las que estás poniendo tu propio negocio, épocas en las que regresas al mercado laboral. O sea, así es. Y por tanto, lo que importa es hacer un planeamiento de largo plazo. Obviamente va a cambiar en el tiempo porque las cosas cambian y tú no puedes tener una sola meta fija por 50 años. Pero lo que nosotros buscamos es que las personas vean cada paso en su carrera como un stepping stone, un paso que los ayuda a ir construyendo su futuro. Entonces, a tu respuesta, la respuesta, a tu pregunta, la respuesta sea larga. Depende. Depende de lo que quieras hacer y a dónde vas en tu vida. Si tu ambición, ¿verdad? ¿Tú? Perdón. Sí. Te hago esa pregunta porque muchas veces, y más ahorita, como decías al comienzo, la gente busca trabajo por una semana y ya se empieza a estresar, se empieza a ponerse ansioso de que no encuentra trabajo y alguna vez eso tira la toalla o empieza a bajar sus expectativas porque no está llegando nada en una semana o dos semanas. Mira, nosotros vemos personas que vienen, no sé, con MBA de Harvard, por decir algo, que vienen a trabajar en la super top multinacional en el área consumo, por decirte algo que es como súper cotizado. Y un proceso, imagina que el día dos que entran a transición aparece un proceso soñado. ¿Sí? La empresa que ellos querían, el puesto que ellos querían. Los procesos entre las empresas pueden durar fácil de 45 días a 4 meses. Porque las empresas tienen sus timings, las empresas cambian de opinión, a veces la persona está en otra cosa, hay marchas y contramarchas, entonces, o sea, y eso contando el ejemplo que esa posición la que encontraste es el segundo día. O sea, yo creo que alguien sanamente, si pasan dos o tres meses y no ha estado en ningún proceso, ahí sí se puede empezar a preocupar. La idea nuestra, haciendo muchos contactos e investigando un montón es que uno pueda estar en paralelo en, no sé, antes era de ocho a diez procesos, ahora que las cosas están un poco más complicadas, por lo menos en cuatro o cinco. De repente no todos son procesos soñados, de repente no todos te interesan a morir, pero, pero, esos se caen. Pero te van dando experiencia, te vas fogueando, vas conociendo otras industrias, otras empresas, otras personas que a la vez te sirven de referidores. Yo conozco cuánta gente que entra a un proceso que al final no funciona, pero que la persona que te entrevistó lo termina sugiriendo para otra posición en otra empresa. Claro. Entonces, o sea, hay que estar muy activo, hay que estar en la cancha, o sea, hay que estar, si estás buscando trabajo, ocho horas al día dedicado a eso. Porque, o más. Hablando un poco de esta transición laboral, que, de todas maneras, un montón de personas están experimentando en estos tiempos, ¿cuál creerías tú que es la habilidad blanda que más incrementaría la empleabilidad de alguien en tiempos de búsqueda de trabajo, en tiempos de, de repente, transición de sectores, cosas que pueden ser un poco complicado, un poco arriesgado para algunas personas, ¿no? Ya que cambiar de sector puede suceder más preparado. Mira, por ahí tengo, en un webinar que hice la semana pasada, puse la lámina completa de todas las habilidades humanas o blandas que ahora hay que tener idealmente. Pero si me preguntas para transición, yo te diría que necesitas mucha adaptabilidad, mucha flexibilidad, necesitas perseverancia y carácter, porque no puedes tirar la toalla después de un mes ni dos. Se necesita creatividad y curiosidad, porque uno tiene que poder salir de su zona de confort e investigar, o sea, tienes que poder mirar cosas que nunca se han ocurrido, posibilidades que nunca se te pasaron por la frente porque no estabas buscándolas. Lo que se trata ahora es de eso. Obviamente, ética y una ética intachable, obviamente, porque sin eso nadie puede tener una carrera. Pero te diría que, bueno, puedo pensar muchas más, un intenso, ojalá si no es expertiz, conocimiento en temas de tecnología y todo lo que está relacionado a eso, por más que uno venga de Humanidades, por más que uno sea abogado, por más que, no sé, quiera ser historiador, la tecnología hoy en día es parte de toda la vida y casi hasta me da vergüenza mencionarlo porque ya no debería ni siquiera tener que mencionarlo, pero hay gente que todavía joven, y todos hay gente que todavía como que, y luego, ¿sabes qué es central? Un tema de madurez, porque esa madurez te lleva a una buena actitud. Yo escucho gente que tiene, yo le digo como nubes negras encima de su cabeza, que entran en toda clase o que están trabajando, por ejemplo, y, ah, no, pues ya, no, yo a mi jefe, no, yo ese pata no lo paso, entonces a mí que no me pida otro reporte o mira, este, en verdad, que no me lo pidan a mí, que se lo pidan a alguien más, esa no es mi chamba, a mí no me pagan por eso, a no, a mí no me suben el sueldo, entonces no me promovieron, a no, yo, o sea, esa gente que anda con este ruido, que lo único que hace es sabotear sus propias carreras, y también ese mismo ruido lo vemos en personas que están buscando trabajo, que andan con, como con, no, pero yo no voy a ir a esa empresa porque queda muy lejos de mi casa o, o este, no, porque dice que me entrevista, yo lo conocí en la universidad y nada que ver, o sea, es cosas que, que te hablan de, o sea, no hay trabajo, es mucho, hay poco trabajo, hay mucha competencia y tú estás, poniéndote exquisito, no, no, ya la etapa de transición laboral, una vez que una persona se coloca en una empresa, igual en las situaciones en las que estamos, nos daría a entender que en verdad ni un trabajo es 100% fijo y lo que hace un montón de personas que justamente es algo que, que mencionas en usted, desea, es que la gente que una vez que ingresa a un trabajo piensa que ya la hizo, entonces, que ya no tiene que seguir investigando, ya no tiene que seguir creciendo porque ya tiene un trabajo asegurado, tú, ¿cómo le responderías a esas personas? ¿Cómo deberían trabajar? O sea, ese es un error terrible, demuestra que uno no aprendió nada de lo que es el mercado de trabajo, mira, no existe una sola organización en el mundo que puede garantizar su propia continuidad, mira, mira nuestro logo, LHH, perdón, DBM era la empresa número uno en el mundo, en Outplacement, nos compró la número dos, nuestro principal competidor, felizmente fue una una fusión que funcionó maravillosa, como podían haberlos ¿sí? ¿pero qué te dice? que, y sí, en efecto, y mucha gente de DBM salió como producto de esa adquisición, ni siendo la número uno, ni siendo la mejor, ni la más grande en el mundo, eh, está seguro, o sea, ninguna empresa te puede garantizar un trabajo, ningún trabajo es jamás seguro, porque dura mientras nos convengan a ambos, como ni nos gusta decir, es como las relaciones, ¿no? no porque ya tengas enamorada vas a pensar que ya estás, no pues, todos los días tienes que ser simpático, todos los días te tienes que preocupar que la relación funcione, ¿no? o yo conozco gente que se casa y te dice, ya, listo, ¿listo qué? recién empieza, ¿no? u otra gente que te dice, no, yo tengo en esta empresa muchos años, bueno, más riesgo todavía, como en las relaciones, cuando tienes una relación, pues no sé, de 18 años, de casado, oye, preocúpate más, porque además la competencia siempre es más joven, bueno, eso es broma, que igualito, es igualito en el mundo laboral, a fin de cuentas, o sea, yo tengo más años que ustedes, claramente, muchos más años, pero es de mi interés que la empresa quiera seguir contratando mis servicios porque siguen siendo vigentes, competitivos y agregan valor, o sea, yo soy la que me tengo que preocupar, no la empresa, porque si no, la empresa puede tener opciones de personas que lo hagan, gente más joven, más capa y que cueste mucho menos de lo que yo cuesto, entonces, soy yo la que me tengo que preocupar, de que... A mí me encantó un montón lo que decías en el libro que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como proveedores de servicios y que nuestro jefe es nuestro mejor cliente, esa parte me encantó porque me parece que recontra interesante verlo así, a fin de cuentas. Uy, pero un montón de gente me odia, Patricio, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la gente le encanta odiar a su jefe. Porque el jefe es como una presentación de la autoridad como cuando uno tiene 15 años y estás así en esos rollos con tus padres y que además son naturales a esa edad. Pero todo el mundo tiene además expectativas de que su jefe no está muy jefe, que no lo apoya, que no lo desarrolla, que yo tuve un jefe mucho mejor en mi otro puesto, que mi jefe no me mira. O sea, hay temas. Yo te diría que el 80% de la gente tiene problemas con sus jefes. Problemas que ellos mismos se crean. También es cierto que hay jefes que no son buenos jefes. Pero a los jefes no les enseña a ser buenos jefes. Uno entrena a sus jefes para que sean como uno quiera. Si tú quieres que tu jefe te dé más fita, bueno, pídeselo. Aprende a pedirle bonito. Aprende a saber en qué momento del día o de la semana tu jefe esté en un humor para ese día decirle jefe cómo conversamos un poco sobre a dónde quiero ir en mi carrera o cuándo me puedes dar fita con lo demás. Pero si uno vive quejándose el jefe invalidándolo porque no es bueno, porque no sirve, porque no tiene. O sea, tienes un cliente permanentemente descontento contigo. Esa relación no va a funcionar. Y el jefe que representa a la organización porque clientes también son nuestros pares, nuestros subordinados, nuestros colaboradores, los proveedores, los clientes, todos ellos tienen un impacto en las referencias de nuestra marca personal. Pero el jefe es el que finalmente va a ser así o así sobre nuestra carrera, no solamente ahora, sino los siguientes 40, 50 años de nuestra carrera. Los headhunters hoy día, por ejemplo, llaman a los jefes de las personas que están en proceso de recolocación a jefes de hace 25 años, a jefes de hace 12 años, a jefes de hace 7 trabajos. O sea, jefes que tú no te acordabas que existían, todavía los llaman a preguntarle por ti. Entonces, por eso la relación con el jefe no solamente es válida en el momento, sino también es importante en el futuro. O sea, uno ojalá tiene que mantener sus relaciones con tus principales referidores siempre vigentes y siempre positivas en el tiempo. O sea, yo te digo, ¿crees que hago a veces conversatorios sobre el tema del jefe? La mitad de la gente me mira así como diciendo y encima me dices que sería ideal que yo sea parte de mi jefe. Sí, claro. Sí, claro. Porque un feedback que una vez recibí o un consejo para hacer como, para que me vaya mejor en los trabajos fue que al final tienes que entender que tu jefe al final cuenta o le está respondiendo a alguien o está tratando de cumplir sus propios objetivos. Entonces, algo que sirve bastante es saber identificar cuáles son esos objetivos que tu jefe tiene y tú mismo ponerte de su lado y ayudarlo y adelantarse, adelantarte para ayudarlo a cumplir esos objetivos. Entonces, te estoy poniendo del mismo lado en vez de ver al jefe como el enemigo, que al final los dos están trabajando para lo mismo. Totalmente, además, la gente lo que tiene primero que nada es temor a ser considerado un patero, lo cual es una tontería porque el jefe, o sea, a tu jefe le va bien y sabe que tú eres una parte importante que a él o a ella le vaya bien, te vas a hablar con él hacia arriba siempre. Mientras más rápido vaya tu jefe para arriba, más rápido vas a subir con tu jefe. Uno. Dos, y eso es como tú pregúntale a la gente exitosa, todos te van a decir que han tenido jefes o mentores que los han ayudado a subir para arriba. Otra cosa, regresando a esta relación con la autoridad que es el problema que tiene mucha gente en esta asociación de cuando ellos tenían 15 o 16 y su madre era en autoridad, cuando uno tiene esa edad tiene una visión del mundo muy egocéntrica, donde mi papá o mi mamá existen en función de mí, para mí, pero los jefes son seres humanos como cualquiera de nosotros con sus frustraciones, sus problemas, sus dudas, ganas de mejorar, sus faltas de plata, o sea, igual que todo el mundo, hay que ayudar a ese ser humano, hoy mi jefe, a que le vaya bien. Porque si ese ser humano, mi jefe, me quiere, me respeta y aprecia lo que yo hago, eso va a durar ese aprecio para toda la vida. Otra vez, yo sé que hay gente horrible que también resulta ser tu jefe, los hay, pero también deciden un montón, o sea, un mal jefe pronto es un súper buen profesor, de todo lo que tú no quieres en realidad, de cómo hacer las cosas bien porque te estás viendo cómo hacerlas mal. Entonces, en verdad, o sea, a los jefes son un, 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 de tu trabajo a tu jefe porque es, es la persona que, la mejor persona que te lo puede dar, ¿no? Y me parece que es un buen tip para mantenerse empleable dentro de una empresa, como dicen, es volverte pata de tu jefe, obviamente con, con cierta distancia y respeto porque al final es tu jefe, pero, el hecho de tú saber cómo responder a sus necesidades antes de que te los pida, yo creo que es la mejor manera de mantenerse empleable dentro de una empresa. Y sabes que ser pata de tu jefe no significa ser poco auténtico, no significa ser desleal a tus amigos, no significa ser un hipócrita que dice, sí jefe, sí todo, porque eso tampoco se trata, eso atenta contra nuestra integridad, pero sí, o sea, significa sentar las bases de la relación. Si tu jefe no lo hace, lo hago uno. Por ejemplo, si tú eres una persona que necesita feedback, ustedes los más jóvenes necesitan feedback más frecuentemente que la gente con más años. Decirle a mi jefe, a mí me encantaría si me puedes dar feedback cada cierto tiempo, o cuando nos tomamos un café para pedirte feedback y me cuentes cómo sientes que voy, y yo te podría dar algún feedback eventualmente sobre cómo creo yo que podríamos trabajar mejor o cómo, ¿sabes? O sea, ayudar al jefe a ser un mejor jefe. Claro. Sí. Es ganarte su respeto además, ¿no? Claro, y yo creo que va más por el lado de ganarte su respeto que volverte su pata y que después tus colegas del trabajo te vean como el que solamente hace cosas para caerle bien al jefe, ¿no? Que tampoco es lo que se quiere. Sí, no, no, es que siempre va a haber colegas que son picones o resentidos, ¿no? Que si a ti te va bien o ven que tu jefe te prefiere, va a estar como chiquito que se queja porque el papá prefiere al hermanito, ¿no? O sea, bueno, si hay envidiosos, piña a ellos. A mí me encanta esa frase que dice los envidiosos son tus principales fans. Qué buena, qué buena. Y siguiendo un poco con esa línea de la idea, un tip que a mí me gustó bastante de usted, de sea, era más que todo por el lado del marketing personal y cómo cada uno debería vender y hablar sus logros sin sonar arrogante, ¿no? Porque algo que la gente siempre trata de evitar es tratar de darse crédito o hablar de sí mismos porque piensan que el resto los va a ver como arrogantes, pero al mismo tiempo reconocer tus logros es algo que te va a ayudar profesionalmente de todas maneras, ¿no? Entonces quisiera preguntarte de qué manera la gente puede comunicar sus logros sin sonar arrogantes. Es bien buena la pregunta. Fíjate, dos cosas, ¿no? Tú has hecho una sabiduría importante. Mucha gente confunde que hacer marketing personal es salir a venderse a uno mismo. Punto número uno, uno no está a la venta. A menos que estés en otro negocio que obviamente no es el caso. Nosotros lo que vendemos son los resultados de nuestro trabajo. Vendemos nuestros servicios y por lo tanto tenemos que tener muy claro cuáles son los beneficios que estos servicios traen, cuál es el valor que agregan, cuáles son los resultados que aportan. Eso es parte de la transacción normal porque a mí me están comprando un servicio, este servicio tiene que tener algunos indicadores de que en efecto estoy brindando ese servicio y que el servicio es bueno y de calidad. Una cosa que sirve muy bien es lo que ustedes han mencionado, la importancia de jamás parecer arrogante porque el arrogante es el que, yo siempre digo que la arrogancia junto con la complacencia son los dos grandes enemigos de la empleabilidad porque el arrogante es el que se sube como un pedestal y mira a los demás desde arriba y como despreciando y eso es la mejor manera de matar cualquier imagen personal. Así es, cualquier relación. Pero dicho eso, tenemos que tener bien claro que cualquier cosa que hagamos nosotros mientras que vendemos nuestros servicios nunca lo vamos a hacer solos. Siempre somos parte de un equipo o somos parte de un equipo o somos líderes de un equipo. Pero yo siempre creo que sacarle brillo ilustre y hablar maravillas de lo que hizo el equipo del cual tú eras parte y las cosas que lograron es maravilloso. Y si tú eras el líder del equipo es como con tu equipo lograron hacer tal y tal cosa. Uno nunca puede echarse flores a sí mismo. Es fatal. Pero tú sí puedes echarle flores a tu equipo y reconocer lo que hicieron y siempre tener una combinación de nosotros y yo. Porque el que uno habla de yo porque yo y yo y yo no solamente es un arrogante sino nadie te lo cree porque uno nunca hace todo solo y además es un egoísta porque le estás quitando la oportunidad de reconocer los méritos de otros. Entonces yo creo que por ahí la respuesta en corto es foco en el equipo en los méritos del equipo. Me encanta nunca lo había visto así Ahora queríamos pasar a un tema que es recontraimportante y como mencionaste más en este momento porque te ayuda tanto a conseguir trabajo como a performar mejor en tu trabajo actual que viene a ser el networking. Entonces queríamos hablar un poco de la importancia del networking y cómo recomendarías tú hacer networking. Ay, me encanta la pregunta. Mira, hay términos que se prostituyen. Networking es uno de ellos. Es un término que nosotros trajimos en Perú hace más de 25 años. Mucha gente cree que hacer redes de contactos es tener conocer un montón de gente que la tienes ahí lista para cuando la necesitas. Es usar la relación con las personas y no hay nada más alejado de la realidad que eso porque cualquiera se da cuenta cuando está siendo usado o manipulado. Yo a veces recibo correos de gente que no conozco que me dice bueno, ayúdame a encontrar trabajo. O sea, básicamente me explica. Claro. ¿Por qué? Te ajudo. O sea, el networking es, en realidad es, yo por eso es un término que yo he acuñado y ahora todo el mundo lo usa pero bueno, es mi término que me encanta que es el tema de redes de confianza. ¿Por qué? Porque una red de confianza es hablar de una red de relaciones reales, auténticas que existen con personas que quieres o por lo menos aprecias que te conoces que te aprecian a ti. No es alguien que vistes un día en la calle y nunca más te cruzaste. Son gente con la cual has tenido una relación o por lo menos una interacción que ojalá ha guardado un recuerdo grato o ambas partes han guardado un recuerdo grato. Entonces, desarrollar networking no es una actividad que se hace cuando uno necesita trabajo o cuando uno necesita un dato o sea, la gente no está ahí para ser usada. Las personas con las personas tenemos relaciones de verdad de ambas vías. Yo estoy ahí para ayudar personas y personas están ahí para ayudarme súper, pero la relación no está en función de ayudémonos, la relación está en función de intereses comunes, en función de hacer cosas juntos, en función de, oye, aunque sea un saludo de vez en cuando, como con los chicos del colegio, de repente, no todos son tus amigos de todos los días, pero si estás en el chat del colegio, no sé, le dices happy birthday del día de su cumpleaños, ¿sabes? O sea, es poner interés en las personas, poner interés en la vida de los demás, sus carreras, sus familias, o sea, en otras palabras, el networking no es una actividad ni manipuladora, ni de autoservicio, ni una actividad egocéntrica, porque las relaciones humanas no son así, si yo creo que todo es en función de mí, de mis intereses, van a ver pues quién quiere ser tu amigo, nadie. Qué importante me parece que resaltes eso, que es una relación de ambos lados, porque hay un montón de gente que ve el networking como, a ver, ¿qué me puede dar esta persona? Pero como tú dices, es más importante todavía pensar cómo le puedes aportar valor tú a esa persona también, y de esa manera la persona te va a poder ayudar en algo más, entonces al final es como dices, una relación de dos partes. Una red de confianza. Pero auténtica. Auténtica. O sea, uno tiene que, yo sé que voy a decir algo que puede sonar raro, pero uno tiene que atreverse a querer a la gente de su reto. Y poder cariño en buena onda. O sea, ojalá tenerle cariño en la gente. Otra vez, cariño en buena onda. Cuando digo cariño es, oye, finalmente las relaciones humanas son intercambios de energía. Ustedes me pasan buena energía como lo están haciendo ahora y yo trato de pasarle buena energía a ustedes. ¿Por qué? Porque ahí lo que se genera es una buena onda, un intercambio donde los dos salimos de esta reunión sintiéndonos bien, sintiéndonos mejor de lo que entramos. Porque esta persona me dio buena onda y yo se la respondí ojalá y todo fluyó positivamente. Eso te va generando después de algunas interacciones que a esta persona tengas cariño. En buena onda y en el buen sentido. Entonces, de eso se trata. Entonces, pensar una red manipuladora mi beneficio no significa darle cariño a nadie ni que te interese recibirlo de nadie tampoco. Entonces, no funciona. Es un interés genuino. Es un interés genuino. Justo estuvimos hablando de ese tema de cómo caerle bien a la gente hace un par de capítulos atrás. Y yo creo que... Cómo conectar, ¿no? Cómo conectar, exacto. Y yo creo que también es bien importante con estas personas no solamente tener una red labor... No tener un contacto solamente para temas laborales y llegar a ellos también un poco más... Hablar con ellos del tema de sus hobbies para lograr una mayor conexión. Sí. Siempre. porque... Otra vez... Obviamente con cada persona uno tiene distintos tipos de relaciones y tiene distintos temas de conversación. Pero antes de que se dé una relación entre las personas se tiene que dar una relación... Se tiene que dar una... A ver, lo puedo tratar de ver. Antes de que se desarrolle algo que tú puedes llamar una relación tiene que haber un buen click. Ese click nace de mostrar nuestro interés por la persona como tal. No en mi interés como tú como gerente de este banco que me interesa a mí. Sino a ti la persona. O sea, no es un interés por el rol o la función sino por el ser humano que hoy casualmente ocupa ese rol o esa función. Pero que mañana de repente no. ¿Y qué importa? O sea, tú no puedes tener interés en las personas en función de lo que te van a traer a ti. Es un interés otra vez genuino en el ser humano, en la persona. indistintamente del rol que tengas. Sea importante, no importa, rico, pobre, grande, joven, mayor, me interesa. Sí, yo creo que ese en verdad es el consejo más grande que te puede dar alguien para si quieres empezar a hacer networking. O sea, interésate genuinamente en la persona, no en el rol que tiene en ese momento. ¿Sabes, Patricio? Yo veo muchas listas de personas que hacen su lista de su red, su networking y empiezan las listas con personas súper importantes. Su tío, presidente de un banco, este señor que le dijeron que era gerente general en tal lugar. Eso no es. O sea, la regla es tú puedes hacer lo que ellos hacen pero no sabes a quiénes conocen. No interesa que la gente sea importante o tenga roles altos. Lo que me interesa es gente que te aprecie, gente que te conozca, la cual tú conozcas y aprecies, porque otra vez son tus vendedores. La gente pone gente importante en su lista porque cree que esos son los que van a ser los compradores de sus servicios. Entonces, en el fondo hay la fantasía de que yo voy a contactarme con una persona importante y la persona me va a mirar y va a decir ¡Ah! Justo apareciste, tengo una posición perfecta para ti y te contrato. Es como, yo a eso lo veo pasar, no sé, habrá pasado una en 15.000 veces o 20.000 veces. Por lo general lo que hacen las personas son tus referidores, son las personas que van a escuchar oportunidades escondidas para ti, son las personas que van a estar atentas a lo que surja algo, pero no son los que te van a comprar ni ofrecer nada así nomás. Entonces, eso... quería hacer una pregunta también relacionada al networking pero más orientado a el público para la mente que ve que acaba de salir de la universidad y que se está recién colocando en trabajos. Como dices, la gente de nuestra edad siempre ha necesitado un montón de feedback y quería preguntarte si es que tú veías o sabías de alguna manera o recomendarías de alguna manera que la gente pueda conseguir un mentor y la importancia de conseguir un mentor en tu carrera profesional. Esa pregunta me encanta. Yo he tenido 11 mentores en mi carrera. Algunos de ellos no sabían que yo era su mentada. Yo nombré mis mentores sin que ellos no supieran. Otros sí lo eran. ¿Y quiénes son mis mentores o quiénes son idealmente los mentores? Personas normalmente mayores aunque no necesariamente es un tema de edad. Personas con más experiencia que uno al cual uno puede acudir por consejo a veces por un jalón de orejas cuando tienes que tomar una decisión pero la relación la maneja el mentado es decir tú eres el que busca a tu mentor tú eres el que te preocupa cuando eres la relación tú también le tienes que dar aportes a esa persona si algún día tu mentor te llama para algo tú mueves cielo y tierra para conseguir algo para tu mentor pero mentores pueden ser profesores pueden ser papás de tus amigos jefes que conociste en algún trabajo o el jefe de jefe de alguna práctica que tuviste pueden ser también tus propios amigos hay personas buenas hay gente bien buena gente en el mundo esa gente bien buena gente que les gusta ayudar pueden ser aquellos que te pueden ser como tus consejeros de carrera si quieres a quienes uno acude porque sea que son inteligentes y tienen buen criterio para darte consejos o para escucharte a veces cuando tienes inquietudes de tu vida profesional o vida personal pero el tema de los papás de los amigos yo creo que es súper importante porque si tienes buenos amigos o a veces algunos papás que tú sabes que son súper y puede ser papás de los amigos del colegio de la universidad de no sé del gimnasio del barrio hay gente que siempre la gente le encanta poder apoyar a una persona joven que ves que tiene interés que valora tu expertise que te reconoce algún tipo de mérito porque eso tiene un efecto además halagador y de validación te hace sentir bien oye este joven me ha venido a buscar unos consejos sentir importante y la gente realmente apoya sí mientras más mentores mejor porque además tú quieres que tu mentado aunque suena feo la palabra mentado tu mentí le vaya bien porque ya es parte de tu mentí ya es parte de tu espectro sí me encanta me encanta pero yo creo que ya para cerrar una última cosita yo creo que mucha gente de nuestra edad siempre dice a la a la a la la respuesta de lo que tú comentas de que el mentí debería darle algo de regreso al mentor ellos siempre te dicen pero yo que yo que le puedo dar a él mil cosas mil cosas o sea desde justo ahora me estaba en una reunión con uno un amigo mío que me ayudó un montón de a mí en otros temas y nos pasamos media hora de la reunión que lo estaba ayudando a entender cómo podía poner un fondo virtual ya terminó fascinado agradecidísimo y fue mi aporte para él claro o sea o hay tantas cosas que uno puede hacer por las personas darles un dato una perspectiva de vida otros contactos de gente más joven o sea el intercambio entre generaciones es súper poderoso fundamentalmente desde las perspectivas ¿no? o sea es el poder de la diversidad uno ve las cosas de una manera otros las ven de otra y no es que alguno tenga la razón y el otro no es que la realidad se puede ver siempre desde 360 grados de diferencia por eso el valor en los equipos de la diversidad mientras más gente más diferente las perspectivas te permiten construir una realidad 360 mucho más compleja en vez de una realidad totalmente plana y eso es un aporte bien importante para yo me acuerdo que yo tenía un mentor que le encantaba la música y siempre le interesaba la música que a mí me gustaba porque me decía yo quiero entender la música de mis hijos y la verdad es que mis hijos no me quieren enseñar porque no me cuentan cuál es la música o hay miles de cosas que uno puede colaborar yo me acuerdo tenía un otro mentor que siempre le interesaba saber más de cosas justamente de networking entonces yo le daba algunos tips ideas de networking y él a mí me ha ayudado un montón en otras cosas entonces o sea el intercambio con los mentores es inmenso hay que estar atento nomás o sea hay que tener yo creo que uno tiene que tocar base con sus mentores por lo menos dos o tres veces al año tampoco todos los meses y cansarlos pero y cada paso cada decisión importante te ofrecieron un trabajo distinto o te quedas sin trabajo o te interesa tomar un curso o te invitaron a ser parte de este grupo lo que sea tocar base a los mentores les encanta sentir que nuestros mentis nos incluyen en sus vidas y qué importante saber o que el mentis sepa que siempre hay algo que pueda aportar sin importar su experiencia profesional tan solo de su punto de vista entonces para cerrar un poco tenemos una pregunta que le hacemos al final a las personas que entrevistamos que va más orientado a las personas que recién han salido de la universidad entonces queríamos hacerte esta pregunta y ver qué consejo nos dices si es que tú te tuvieras que decir un consejo a ti misma cuando estás saliendo de la universidad cuál sería tener un plan tener más ambición sana o sea realmente invertir tiempo en pensar qué es lo que yo quiero hacer qué es lo que yo quiero lograr hasta dónde quiero llegar qué estoy dispuesta a hacer trazar ese plan como un business plan de mi carrera de mi marca de mi negocio porque cuando ya tienes un plan sabes si estás llegando o no llegando si te has desviado tienes cómo gestionar tienes cómo medir y sabes qué tener más ambición creo que a mí me salió después una ambición sana me hubiera gustado tener más desde el comienzo porque creo que perdí algunos años que después tomó más tiempo recuperar porque como que no tenía claro qué es lo que quería hacer me encanta me encanta Inés tu respuesta el hecho de tener un plan y en tu libro lo hablas mucho el tema de tener un plan de vida algo que como las empresas que publican sus estados financieros cada tres meses tú también tienes que cada tres meses revisar cómo te ha ido con tus objetivos entonces es algo a partir de lo que de que leí tu libro es algo que yo yo aplico y me ha ayudado verdaderamente bastante para saber si estoy acercándome a mis objetivos personales o no así que muchas gracias por ese consejo y por todo lo que nos has podido contar hoy día Inés en verdad yo creo que hemos aprendido un montón sí, muchas gracias muchas gracias me han hecho sentir muy bien y Patricio y Santiago la verdad que son unos tromes entrevistando con muchísimo gusto y feliz de apoyar y Patricio a ti que te gusta ese tema practica visualizaciones las visualizaciones no solamente te hacen te ayudan a tener un plan sino te ayudan a ver los resultados de tu me estás hablando de la herramienta que es el Vision Board que es poner poner todo en algo así Vision Board es una de las herramientas yo me refería al tema de visualizar otro día otro día me llaman y les cuento perfecto y ahora les enseño cómo hacer visualizaciones porque es espectacular esta posibilidad de crear este escenario futuro de éxito con todas las variables vivirlo sentirlo porque ese vivirlo y sentirlo genera esa emoción que termina generando las vibraciones que terminan materializando tus objetivos es solamente física cuántica pero si les interesa les voy a pasar un poco de bibliografía al respecto de todas maneras muchas gracias Inés gracias por tu tiempo ya estamos hablando ya estamos conversando para para los Vision Board chao y me pasa la grabación así la colgo en mis redes también gracias buenísimo muchísimas gracias este libro es ideal quieres saber cómo mejorar escúchate este sin embargo es un libro que te va a cambiar la vida